Con Rosa García Bueno pues como les decíamos al inicio de este programa en el saludo vamos a saludar a Ángel Carbonil que es el presidente de la Asociación Paleontológica de Alcoi Hola, buenos días, bienvenido Ángel Hola, buenos días Rosa Buenos días, bueno, tenemos que ver primero la noticia de la que se habla en estos días y es que miembros de la Asociación Paleontológica Alcoiana Isurus a la cual pertenece Ángel como presidente han descubierto recientemente un nuevo yacimiento de vertebrados en la provincia de Alicante exactamente en el Valle de Seta correspondientes al Pleistoceno y puestos en contacto con la Universidad de Valencia apuntan a la posibilidad de que se traten de los restos de una hiena Se estima que tiempo atrás la zona pudo albergar las condiciones de una sabana tropical Así es, ¿verdad? Así es, exactamente Muy bien, bueno, por supuesto el tema principal es este pero me gustaría en primer lugar que nos hablaras Ángel de Isurus Sí Exactamente, sí Bueno, Isurus es una asociación paleontológica que se formó hace un año y medio aproximadamente lo hicimos tres amigos decidimos, bueno, ¿por qué no hacemos una asociación? Y así empezó En la actualidad ya somos 27, 28 socios se quedó bastante bien Sí Y la iniciativa supongo que surge por el interés que todas estas personas teníais Claro Respecto a este tema, ¿no? De la paleontología Sí, los fósiles en sí, ¿no? Pues salir al campo, hacer salidas, buscar fósiles y luego pues clasificarlos Todo lo que concierne a la paleontología Por cierto, una afición que no es extraña a nuestra población Sí Porque hay mucha afición en Alcoi De hecho, tenemos un museo, ¿verdad? Arqueológico, el Museo Camil Visedo que es quizá la mejor prueba de la riqueza arqueológica y paleontológica de nuestro entorno Sí, bueno, lo que es Alcoi y todas nuestras montañas es riquísima en fósiles, ¿no? Nosotros por lo menos hemos hallado mucho material De hecho, lo hay y ya en su tiempo también se encontró Ahora incluso pues hay una, la verdad, una excavación en la mina Sí En el barran de Gormajot Que será bastante interesante porque sale mucho microarredor Bueno, mucho microdestebrado, claro Ajá, claro Bueno, vamos a hablar de este sitio, de este entorno en donde se ha encontrado este nuevo yacimiento de vertebrados De la Valdezeta ¿Puedes situarnos, Ángel, en dónde se encuentra para que todos sepamos? Bueno, es dirección Alcoi Pego, ¿no? En el barranco este, en una zona cástica y esto hace ya año y medio, aproximadamente dos años que se descubrió, ¿sabes? Sí Lo que pasa que, claro, hacen falta permisos, hay mucho trámite Sí, sí Y ahora pues es cuando hemos empezado ya, digamos, a tramitarlo Exactamente Ahí ya tenemos permisos, ¿no? Claro Que ya lo tenemos, luego ya es el trámite, digamos, final, que es la prospección O excavación, más que nada, excavación de urgencias por el sitio donde se encuentra Y esto ya es pedirlo a Consellería de Cultura Muy bien Luego cuando Consellería, creo oportuno, da el permiso y es cuando se excava Este yacimiento, como te digo, fue hace un par de años, no llega Cuando se descubrió, lo descubrieron dos socios nuestros Que era Javier Molina Sí Y Virginia Barciola Sí Y vamos, yo creo que es un yacimiento muy importante, un hallazgo muy bueno La verdad es que sí Y qué sensación debe dar esto, ¿no? Cuando uno haya un yacimiento nuevo, cuando se encuentra con un fósil que se sabe que va a ser Desde el principio que va a ser algo muy importante ¿Cuál es la sensación? Bueno, es increíble, ¿no? Cuando tú ves un, no sé, por ejemplo, el cráneo de hiena, ¿no? Sí Cuando lo ves allí, dices, bueno, ¿cómo es posible que esto haya existido hace tanto tiempo? Y que aún se conserve tan perfectamente, ¿no? Y es un hallazgo y, vamos, es como cuando nosotros encontramos los molales de rino en Ovaradello Sí Pues da una impresión que, vamos, da una satisfacción que no puedes, no puedes imaginar, ¿sabes? Supongo, supongo que así debe ser Bueno Una cosa es Perdón, perdón Una cosa es verlo y otra cosa es tocarlo Después hablaremos, si acaso, Ángel, de tu propia experiencia personal, que ha sido lo que más te ha emocionado Pero ahora vamos a centrarnos de nuevo en este hallazgo del Valle de Zeta Y me gustaría que nos contaras en qué condiciones se produjo el hallazgo del fósil Sí Bueno, en qué condiciones está el fósil y en qué condiciones se encontró Pues puedes decirnos las dos cosas Bueno, esto se encontró haciendo una prospección de arqueología Porque el chico este, Javier Molina, es arqueólogo Sí Entonces, buscando, apareció esto, ¿sabes? Como, vamos, por casualidad, ¿no? Fue casual entonces el hallazgo, ¿no? Sí, sí, es un cosa que... Estaba buscando, a lo mejor, otra cosa Sí, él buscaba por lo mejor material arqueológico, que es su trabajo Y apareció esto Entonces, claro, le llamó muchísimo la atención y lo comunicó Vamos a decir exactamente qué es lo que apareció Porque estamos hablando de que ha aparecido un nuevo yacimiento Pero exactamente qué pieza, qué fósil apareció Lo primero que aparece es el cráneo, con los dientes, que se ve perfectamente Sí Hay un hueso, posiblemente una pata, que se ve Y luego han aparecido restos de tortuga y parión, que es un caballo pequeño Han aparecido, vamos, creo que hay ciervo, me parece bien O sea, que es muy rico No solamente una pieza en concreto Esto cuando se excave, me imagino que saldrá muchísima pieza Exacto, porque hasta ahora no se ha podido tocar, de momento Esto es lo que se puede ver a simple vista, ¿no? Exacto Estas piezas Exactamente ¿Cuál es la importancia de este hallazgo? ¿Se puede saber ahora ya, antes de que se realice la excavación? No, no se puede saber porque no sabemos el cráneo de a qué llena pertenece Entonces, no sabemos el periodo que tiene Ya O sea, que hasta que no sepamos qué tipo de llena existió Sí No podemos clasificar el, ¿sabes? El animal Se intuye, ¿verdad? Pero todavía Se intuye que podría ser un pleistoceno, como os lo he dicho antes El pleistoceno, el pleistoceno, Ángel Para que, bueno, los que no entendemos de paleontología y de arqueología Podemos decir que es un periodo muchísimo, mucho anterior al de los dinosaurios, ¿no? Bastante anterior, quiero decir No, no, no Ah, no Ah, pues a ver, a ver, explica Es más moderno Es más moderno Ah, sí, bueno, claro Es que yo estaba así No, no, no A ver, voy a aclarar esto, sí Es que he querido documentarme y lo he hecho justo Claro, es que esto va al revés Sí Claro, esto va al revés Claro Que los dinosaurios existieron en lo jurásico Sí, pues esto es el jurásico, claro Esto estaba adelante, pero claro Es porque el periodo va al revés Entonces es bastante posterior Es más, claro, es más reciente Se puede tener 500.000 años, 1.200.000 De todas formas está bien ya, ¿eh? No, hombre, ya es una buena pieza, un buen hallazgo No, hombre, ya es una buena pieza